Para los efectos de zarzuela, el emérito es una causa perdida, el rey Juan Carlos nuevamente es noticia y para qué negarlo, por las razones incorrectas, pues las más recientes informaciones extraídas de la revista Semana confirman que el emérito ya se encuentra de regreso en Abu Dhabi, como sospechábamos, de España no regresó en solitario. Con semejante espacio en el avión privado, era casi un pecado desaprovechar y así lo ha hecho, en un giro de tuerca que aún sorprende. De hecho, lo correcto en este caso es decir que el rey Juan Carlos no ha regresado a la isla privada a la que hoy llama hogar con las manos vacías pues, además de la ropa y enseres personales que llevó, sería incauto asegurar que los regalos no faltaron de parte de su fiel pandilla en suelo patrio, pero también se sabe que el emérito también es de los que le gusta agasajar a los amigos. Y qué mejor forma de hacerlo que trasladar en el lujoso pájaro mecánico alquilado por casi 200.000 de euros, un pequeño cargamento de mariscos electos para sus amigos árabes. El rey Juan Carlos es un hombre agradecido y los jeques emiratíes han sabido consentirle y tratarle, como se dice en el más sentido literal a cuerpo de rey. Así que vamos, que el gesto ni ha sido inadecuado ni barato tampoco, el dato está más que confirmado por uno de los buenos amigos del exoverano y colaborador televisivo, Alessandro Lecchio, quien no se ha reservado nada y despeja algunas incógnitas que al final agrada. El coste del avión hay que entenderlo en las costumbres de los jeques árabes, donde esto es el día a día de una familia real formada por miles de personas. El rey Juan Carlos para ellos es un hermano, y a los hermanos se le dan todas las atenciones. Para los musulmanes el cuidado de los invitados es una obligación religiosa, y eso es lo que están haciendo. Eso sí, lo que me cuentan es que el avión llevaba una sobrecarga de marisco con la que piensa agasajar a sus amigos árabe. Todo un detalle que, por supuesto, carece de información pertinente como el costo total y a cargo de quien estuvo, pero de esto no hay que preocuparse demasiado, porque, a razón de la lógica del emérito, no hay precio que valga ante la felicidad de los nuestros, o los suyos que es lo que verdaderamente procede. Hay mariscada en la isla y el rey Juan Carlos va al frente de la barbacoa.